Arranca a los competidores, la partida es algo mala para la número 6, Arroche, se queda en el último lugar, salta rápidamente Demi Uleli a tomar la punta, ataca a Danny Hill, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Lexinator, en el cuarto aparece Her2Row, luego trata de acercarse por fuera a Arroche, que se recupera, mientras que Winning at East, la número 1, se ha quedado en la última colocación, es la segunda de la tarde, Danny Hill toma la punta, trae ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Demi Uleli, que está en el segundo, en el tercero se acerca, la lleva Her2Row en el cuarto por fuera a Arroche, en el quinto Lexinator, mientras que la número 1, Winning at East, continúa en los últimos lugares, pero corre cerca, está solamente a tres cuerpos del primer lugar, el 5, Demi Uleli está desplazando, se resiste Danny Hill y ataca por la parte externa, el 2, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impala, en la segunda de la tarde, Demi Uleli está en la punta, Her2Row sigue insistiendo por la parte externa contra la punta, Her2Row contra el 5, que se defiende, Demi Uleli por dentro, Her2Row por la parte sentada de la cancha, está desplazando, se resiste el 5 por dentro, que reacciona, Demi Uleli, Her2Row cabeza a cabeza en gran final, ganó el 2, Her2Row, segundo Demi Uleli, tercero Lexinator, cuarto para Danny Hill.